Buenas tardes y bienvenidos a Cosplay Factory, mi nombre es Jack LeBlanc, hoy estoy aquí para enseñarles como hacer la bandana de Naruto, de esta manera cuando hayamos terminado podemos hacer algo como esto, y ahora si sin mas dilación pasemos con la lista de materiales y empecemos Para este tutorial necesitaremos Tela Aguja e hilo Alfileres Marcadores para tela Tijeras y cinta de carrocero Bolígrafo, regla y cúter Goma EVA Multiherramienta rotativa y cabezal de amolado Pistola de capadora Pinturas Encuadernador Cola de contacto Y un pincel Y por supuesto las plantillas Empecemos Lo primero que vamos a hacer será cortar las plantillas Dejar un enlace para descargar las plantillas en la descripción del vídeo El largo total de la plantilla debe ser la medida del contorno de nuestra cabeza más 30 centímetros, 15 centímetros a cada lado Si necesitas hacer algún ajuste porque tu cabeza sea más grande o más pequeña, añádele o quítale centímetros a la parte recta de la plantilla Una vez que tengamos cortada la plantilla, tendremos que pasarla a la tela En los siguientes pasos voy a contar con la ayuda de Sari La tela ideal para realizar la bandana es la de algodón Cogemos un trozo de tela lo suficientemente largo como para marcar en este la plantilla Y con un ancho mínimo de dos veces y media la plantilla Doblamos el trozo de la tela por la mitad Asegurándonos de que vamos a marcar por el revés de la tela Asegúrate de que la tela está bien recta y lisa Sujetaremos a esta la plantilla con unos alfileres para evitar que se mueva Tiene en cuenta que la cara por la que vamos a marcar será la cara interior de nuestra bandana A continuación la marcamos utilizando una tiza Aunque también puedes utilizar un rotulador para tela Una vez que lo tengamos todo marcado, retiraremos la plantilla Pero conservaremos los alfileres Si necesitas poner más alfileres para que quede bien sujeto, hazlo Cortamos la tela con la ayuda de unas tijeras Dejaremos un margen de aproximadamente un centímetro por todo el contorno Esto nos facilitará a la hora de coser la pieza No te olvides de cortar la tela por la unión inferior Para separarla dejando así dos piezas Ahora que ya lo tenemos todo cortado, tenemos que coserlo Para ello vamos a utilizar una máquina de coser Aunque este paso se puede realizar con una costura a mano Si lo hacemos a máquina, tendremos que coser utilizando una puntada recta Sin embargo, si lo hacemos a mano, usaremos una puntada atrás Coseremos con calma por toda la línea que hemos marcado Dejaremos una de las puntas sin coser, ya que será a través de esta por donde le daremos la vuelta a la pieza Una vez que hayamos terminado de coser, cortaremos el sobrante Eso sí, dejaremos un par de milímetros entre la costura y el excedente Además, realizaremos unos cortes sin llegar a la costura en los márgenes curvos para facilitar la forma a la hora de dar la vuelta a la pieza Ahora poco a poco le daremos la vuelta a la pieza Tómate todo el tiempo que necesites para realizar esta acción Una vez dada la vuelta, tenemos que terminar de coser En este caso, le aplicaremos una puntada invisible a mano Si quieres saber más acerca de las costuras a mano, dejaré un vídeo explicativo en la descripción Ahora que ya lo tenemos todo bien cosido, tenemos que plancharlo Protegemos nuestra mesa de corte con un trozo de cartón para evitar que el calor de la plancha la pueda dañar Luego, poco a poco, pasamos la plancha sobre la pieza, asegurándonos de que mantiene su forma Una vez que esté todo bien planchado, tendremos lista la bandana y podemos pasar a hacer la placa metálica Para realizar esta placa, utilizaremos un trozo de goma eva de al menos 12 x 7 cm Por norma general, estas placas tienen una medida final de 10 cm de largo y 5 cm de ancho Aunque hay algunas versiones que son de 12 cm de largo Marcaremos una línea por todo el contorno a 1 cm, dejando marcado el tamaño final de la placa Ahora tenemos que centrar el emblema Para ello, primero marcamos el centro Luego realizamos otra línea a 1 cm por los dos lados largos Y finalmente, por el lado corto, hacemos una línea a 3 cm de la línea lateral, por ambos lados Como se ve en el vídeo Ahora que tenemos marcado el espacio donde irá el emblema, lo dibujaremos Te aconsejo que antes de dibujarlo sobre la goma eva, hagas pruebas en papel Así, te aseguras tener una forma casi perfecta Una vez que lo tengamos marcado, tenemos que realizar un corte superficial por todo el emblema Para ello, utilizaremos el cúter de precisión Es muy importante que lo hagas con mucho cuidado y que no te salgas de las líneas marcadas En cuanto hayamos realizado el corte superficial, le aplicaremos calor con la pistola decapadora Para que las líneas se marquen y quede un pequeño carril Le daremos calor a máxima potencia Y cuando veamos que las líneas están bien marcadas, retiramos la pistola y le damos la vuelta a la pieza Haciendo presión con la mano para evitar que se deforme Una vez hecho esto, tenemos que agrandar el carril Para ello, vamos a utilizar una fresa de alta velocidad Esta fresa viene en un kit básico de la multiherramienta rotativa No obstante, para obtener más precisión, decidí colocársela al taladro de columna Tendremos que repasar bien la pieza por todo el carril Daremos varias pasadas regulando la altura para asegurarnos de que el carril se ensancha sin forzar el material En mi caso, le di tres pasadas Una vez estemos conformes con el ancho del carril Volvemos a aplicarle calor de la misma forma que antes Para remarcar y alisar el carril Lo siguiente que vamos a hacer es terminar de cortar la placa Al aplicarle calor, es probable que la pieza se deforme Por ello, le dejamos el margen de un centímetro por cada lado De esta forma, podemos cortar la pieza y que conserve su forma rectangular Una vez la tenemos cortada, vamos a redondear las esquinas Primero las marcamos con un bolígrafo Y después las amolamos con la multiherramienta rotativa En cuanto lo tengamos listo, tendremos la pieza preparada para la pintura Le aplicaremos inicialmente una capa de pintura plateada por toda la pieza Comenzamos por los cantos y terminamos por la zona central Ahora lo dejaremos secar Una vez seca, le vamos a aplicar un poco de pintura negra en la zona del emblema Para ello, utilizaremos un pincel No te preocupes si te sales de las líneas Ya que una vez que esté el emblema pintado, vamos a ahogar la pintura De esta manera, garantizamos que ésta se quede dentro de la hendidura Y con una servilleta podemos retirar el exceso sin dejar manchas en el resto de la placa Ahora dejamos secar la pintura durante al menos 24 horas Cuando la pintura esté seca, tendremos que marcar los puntos donde irán los falsos remaches Estos puntos van a un centímetro de cada lateral largo Y en el centro entre estos A una distancia de medio centímetro del lateral corto Como se ve en el vídeo Una vez que los tengamos todos marcados Cogeremos un encuadernador Ya que es lo que vamos a utilizar como falso remache Y realizamos con éste los seis agujeros En cuanto estén todos hechos Iremos colocando cada encuadernador en su sitio Y abriremos las pestañas para que queden bien fijados Eso sí, tendremos que cortarlas ya que son demasiado largas y se salen de la placa Para ello podemos ayudarnos de unas tenazas o unos alicates Ahora que están todos los remaches en su sitio Vamos a unir la placa con la bandana Cogemos la bandana y la doblamos por la mitad Colocamos la placa de tal manera de que coincida con el centro de la bandana Desdoblamos la bandana y colocamos la placa en su sitio Tendremos que dejar un pequeño margen en la parte superior e inferior Una vez entrada la placa, marcaremos su posición con cinta de carrocero Ahora retiramos la placa y añadimos un poco más de cinta de carrocero Tapando unos 2 milímetros más De esta forma nos aseguramos de que a la hora de aplicar la cola No exista la más mínima posibilidad de que sobresalga y manche la tela Por el mismo motivo vamos a poner también un poco de cinta en las esquinas Ahora cogemos la cola de contacto y la aplicamos por la zona marcada Acto seguido retiramos la cinta de carrocero y pasamos a encolar la placa Dejaremos que la cola haga su efecto y en cuanto esté seco lo uniremos con mucho cuidado Asegúrate de que la placa está bien centrada respecto a la bandana Y presiona fuertemente para que quede bien adherida Y ahora que está todo unido podemos dar por terminada la bandana de Naruto Y bueno hasta aquí el tutorial de hoy Espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplays Si te ha gustado el vídeo dale a like Si te interesa lo que hago puedes apoyar el canal a través de Paypal o Patreon Si tienes alguna duda deja un comentario No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo tutorial!